El barrio me enseñó que el pandúa no desperdicie Que hay gente tonta y mejor ni la sabiduría Que no lo consiste Caminar callada y que tu mente mecanice Como mirarte lo que te siente y que me enviste Sacarte lo que quiero y mi cuenta te viste Vibreza de la calle, esa que nunca te viste Ya, ya Vibreza de la calle, esa que nunca te viste Ya, y sale a mi buena Ya, ya Hay gente sin casa, y casa sin gente Gente que la plomo mata y ya plomo mueren Hay gente sin casa, y casa sin gente Gente que la plomo mata y ya plomo mueren